David ha escogido la empresa Banzare para realizar sus prácticas del máster en química y biotecnología. Es una empresa que es bastante puntera en lo que es tecnología de aquí, de la Rioja, y como no existen tantas empresas y sobre todo enfocadas a lo que puede ser la tecnología o la química aquí importantes, pues me parece una buena elección. Estas prácticas le ofrecen la oportunidad de prepararse y especializarse de cara a su futuro laboral. David lo que está estudiando o viendo la posibilidad de aplicar materiales grafénicos junto en materiales poliméricos y que vale el efecto de utilizar un láser sobre ellos. Además afianza sus conocimientos y consigue experiencia en su carrera como biotecnólogo. Puede ser muy importante hacer estas prácticas en empresas para coger confianza, para ver cómo se trabaja de verdad luego en una industria, con lo cual es muy interesante para nuestro futuro. Y también tiene la posibilidad real de conseguir un empleo. Aquí en la empresa hay no uno, sino muchos trabajadores que vienen de la Universidad de La Rioja, que han venido en prácticas o que han estado haciendo tesis doctorales, o después de terminar el tesis doctoral se han incorporado. Unas prácticas dedicadas a su formación profesional potenciando todo su talento.